Nosotros trabajamos con el ESCASI, con el servicio de proteómica de la Universidad de Valencia y les enviamos muestras de síntesis de péptidos que nosotros pensamos que en el futuro pueden utilizarse para enlazar canabinoides de liberación controlada. En ese sentido tenemos previsión de poder hacer nanopartículas con canabinoides tanto para uso tópico como para otras otras vías de administración y la verdad es que el servicio de la Universidad nos ha dado mucho conocimiento tanto para poder optimizar los procedimientos de síntesis como de procedimientos que puedan tenerse en el futuro en cuanto a sus aplicaciones. Estamos desarrollando varias colaboraciones con gente de la Universidad, especialmente en el área de bioinformática, que es un área que nos interesa bastante para el análisis de los resultados de algunos de nuestros productos. La colaboración es un tema fluido y es bastante interesante además poder trabajar con la Universidad. El problema a veces es que mucha otra gente con la que podríamos colaborar no la conocemos y ellos no nos conocen a nosotros, con lo cual esas colaboraciones se pierden un poco por el desconocimiento mutuo que hay. La Universidad al final lo que ha firmado es un convenio de colaboración con una empresa multinacional con sede en Alemania que es Wurzeletronik y lo que diferencia este acuerdo de un acuerdo puntual de colaboración de investigación con una empresa es que es de amplio espectro, es decir, al tratarse de una cátedra tiene varios pilares fundamentales, además de la investigación que son el tema de la difusión de los contenidos que se trabajan aquí en la cátedra, en la innovación, tenemos también docencia, tenemos la investigación como uno de los pilares fundamentales también y bueno pues aquí sobre todo nos centramos en nuestra línea principal de investigación es sobre caracterizar nuevos materiales, de apantallamiento electromagnético, desarrollar y diseñar nuevos métodos de caracterización de estos materiales para poder medirlos, hacer simulaciones y bueno pues para la Universidad es muy importante este hecho de cara a llevar a cabo publicaciones científicas en revistas de impacto y de cara a Wurzeletronik también le favorece porque esos resultados que tenemos aquí en la Universidad ellos los pueden aplicar y integrarlos en sus hojas de datos de los componentes, notar de aplicación que pues para sus clientes son muy interesantes porque les están aportando más información que a lo mejor otros otros competidores, otras empresas del sector. Nosotros estamos buscando un modelo en el que podamos colaborar con la Universidad y que nos ayude a aplicar ese I más D o esa investigación que la Universidad conoce y que trabaja muy bien dentro de lo que es nuestros productos o nuestro mundo empresarial. Al final toda nuestra innovación a nivel tecnológico sí que la tenemos muy controlada y estamos trabajando en ella, pero toda la parte de investigación, de generar un paper, de generar toda la documentación que hay alrededor de validar un modelo de inteligencia artificial, en ese caso es donde la Universidad, donde necesitamos realmente que la Universidad trabaje con nosotros. Proyectos de investigación como tal no, pero sí que colaboramos con diversos institutos de investigación, en concreto con el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC, con la Fundación General de la Universidad de Valencia. También estamos impartiendo varios máster y cursos másteres y cursos de expertos con la propia Universidad de Valencia, entonces digamos que tenemos una vinculación bastante estrecha con la Universidad.